¡Bienvenidos a Mundo Villar News! ¡Qué lujo, Anabel! Y viajamos directamente a Brasil. ¡Qué lindo ir con Anabel a Brasil! ¡Qué lindo! Era un mal momento en este momento. Y aparte a Sao Paulo, donde en este momento está el expresidente. Actualizamos un poco lo que habíamos hablado antes. Está Lula da Silva atrincherada en su sindicato en San Pablo, esperando que vayan las fuerzas policiales. Ya a último momento la policía de Sao Paulo dice que no lo va a llevar por la fuerza para evitar los choques en las calles. Se habla entre 50.000 y 75.000 personas en apoyo a Lula en este momento. Porque él no se va a entregar. Él dijo que él no va a... A las 5 de la tarde de hora argentina vencía el plazo que le había dado el juzgado para presentarse. Él no se va a presentar agarrándose algunas letras legales. La verdad que yo no entiendo mucho la legislación en Brasil. Pero entiendo también el impacto que sería que salga con las esposas puestas adelante de todo el mundo cuando todas las encuestas, como decíamos antes, le dan una intención de voto entre el 45 y el 48% en vista de las próximas elecciones. Y con un gobierno, el de Michel Temer, quien era vice de Dilma Rousseff, porque usted por ahí se perdió un poco en su casa, tiene una intención de voto del 2%. Sí, en realidad el peligro no es que lo metan a Lula preso, sino que Temer esté suelto. Bueno, Temer está tan metido en las causas de corrupción como Lula da Silva, pero parecería que la justicia no se maneja de la misma manera. Sergio Moro, por estas horas, el juez más conocido de todo Brasil, es el que le firmó la condena justamente a Lula da Silva, está tratando de llevar un poco a la tranquilidad porque hay marchas en contra, marchas a favor. Esta semana ocurrió algo muy tremendo, que es que el jefe del ejército dijo que si le daban impunidad a Lula, iba a salir el ejército a la calle, con lo cual en toda la región se empezó a hablar de un golpe. Bueno, yo creo que todo eso no va a pasar, pero lo que no se sabe es qué va a pasar con el futuro de Lula, qué podría ser encarcelado este fin de semana, no quitándole la posibilidad de presentarse elecciones, con lo cual, si la situación ya era bastante sui generis, sería mucho más, ¿no? Imagínense hacer campaña en la cárcel. Pero bueno, realmente en Brasil ya no podemos sorprendernos de nada. ¿Se puede hacer eso? Vamos a verlo hasta ahora. También a Dilma la sacaron con un impeachment muy agarrado de los pelos también y finalmente lo hicieron. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en Brasil. Vamos a ver una noticia un poco más tarde. Ay, sí, un poco más light, porque la verdad que esto genera una tensión. Sí, ya te pusiste, ¿no? A ver, tirála bastante. Ay, 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 espérate, ahí estoy. ¿Cómo te hace color? Bueno, vamos hacia China, ¿no? Una noticia muy linda porque vos sabrás que el primero de enero del 2016 se terminó la ley del hijo único en China, así que cuidado porque... Fíjate que el chino prende como la pampa argentina, ¿no? Bueno, y tienen muchas clínicas con inseminación artificial, ¿no? Lo curioso de esto es que el régimen comunista dice que los donantes de esperma tienen que tener algunos requisitos, ¿no? Ah, me interesa. Ah, te interesa. Mirá qué importante. Tienen que amar a la patria socialista. Se ve que el esperma sale como más fuerte cuando... O sea, tiene que ser de un hombre que ame a la patria socialista. Exacto. Tienen que abrazar el liderazgo del partido comunista. Se ve que si no leen a Marx, los espermas se quedan como adormecidos. Y tienen que tener más de 20 años. Mire el negocio, ¿no? No, claramente creen en la memoria genética, ¿no? Se ve aparentemente genética y política, ¿no? Sí. Por ir a donar, por ir a la... Ustedes se imaginan, ¿no? Hablá visto en película. 200 yuanes, que es nada más y nada menos que... Me costó decir yuanes, ¿no? ¿Y yuanes? 32 dólares, ¿no? 32 dólares. 640 pesos más, bueno pájaro, te digo. Por ir a... Sí, repite lo que me dijeron. No, no lo repitas. Solamente por ir a... Arriba son, la verdad, a veces... Tiene que haber gesto, ¿eh? Sí, estamos hablando de la masturbación. Pero uno podría ir, no sé. De la, de la, de la... Uno podría ir con la pareja también. Y no necesariamente tenga que uno hacer la... Bueno. Bueno, te la podés hacer solo, no hace falta ir con la pareja. Hay que decir puñeta, ¿no? Porque sobre... Puñeta, puñeta. Bueno, sí prende, si hay éxito en la inseminación, porque te avisan, ¿viste? 5.500 yuanes. Y acá se dispara. 870 dólares, atención. ¡Apa! Sabemos que los chinos son bravos, ¿viste? O sea, que es una... Ay, maldita. Parece que es un gran negocio en China. Y atención, ¿no? Porque son 1.500 millones. Si, la verdad que... Dicen que... Obviamente, genéticamente no... Ahí... Me agarra una pregunta media, media cochinota. No, no me la hagas. ¿Asiáticos? No me la hagas. ¿Alguna vez? No. Pero tu amigo sí. Vamos a comer la papa. Les mandamos un saludo a Luchito. Conmigo tuvo una... Y nos vamos de China hacia... Wyoming, los Estados Unidos. Te pusiste celosa de la... No, porque viste... Manitos pequeños, ¿viste? No, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, una noticia tremenda. ¿Crees en los viajes en el tiempo? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, tengo que decir que sí. Queda mejor para la noticia, ¿no? No, qué gracia. Gracias, gracias. Porque visita no me la rima. No, no, no. Yo te arrogo. Bueno, un hombre terrible. No lo tratan de loco al hombre, ¿no? Ay. Porque estaba caminando y vino a alertar al mundo de algo que va a ocurrir a finales del 2018, ¿no? ¿2018? A fin de año, tremendo, tremendo. Se fue, pero no tanto. Ahorita. No, el hombre viene del 2048 y vino hasta este año a avisarnos lo que estaba pasando. Bueno, empezó a hablar en una plaza de los Estados Unidos. La gente realmente se empezó a poner muy nerviosa. Va la policía, lo detiene y dice que está borracho el hombre. No puede ser. Como tirando por la borda la declaración de este muchacho. Nosotros acá que creemos en los aliens. Obvio. Y todo eso, le vamos a creer a este hombre de Wyoming. ¿Tenemos algo de lo que dijo? ¿Cómo entendés? Chango, al vuelo, al agarrarro. Porque en un gran esfuerzo, Cherry Posta, ¿no? Entregate esta parte porque... No, yo me entrego, yo me entrego. Tenemos a Borrachín, el hombre del futuro. Adelante, Borrachín, por favor. Sí, mirá. Más, más. Se instaleando más lejos, Borrachín, ¿eh? Ah, con humo también. Una semana hace que no tenemos humo. Tranquilo, es que no. Tome. Pero es que no se ve la misa. Es la bebida del futuro, ¿eh? Pero tal, porque no te... Esta es la máquina del tiempo, señores. Esta es la máquina del tiempo. Eso es verdad. Se te puede hacer más lento, más... Te quiero mucho. Sí, hasta el olor le pusieron. No sé, ya está picado, ¿eh? Sí, no, está claramente borracho. Te quiero mucho. Bueno, y a mí me quieres... A vos también. Bueno, pero no es toque. Vos, porque me das el guión, te quiero mucho. No como a ti. No, yo me olvido, por ahí. ¿Qué quieres preguntar? ¿Me quieres saber algo de los... Y queremos saber qué venís a alertar acá, porque si te tomaste el trabajo de viajar en el tiempo, que sea algo importante. Claro, dinos qué pasa, qué va a pasar, no sé, con el programa, con Argentina. Primero, aflojenle con el humo que me está matando. Segundo. Es el humo de las ratas, de las ratas que se convierten. ¿Le puedo contar que Argentina sale adelante? No me diga, segundo semestre. Llegó. ¿Ya? En 2048. Ahí salió. El hombre ya llegó a Marte, ¿sabe quiénes somos los que llegamos? Nosotros. ¿Los argentinos? Los argentos. Qué maravilla. Sí. Segundo viaje tuvimos besitos. Primero, la quedamos. Chano se hizo astronauta. Chano. Ah, Chano, igual. Justo a Chano. Le dieron la nave, la quedó. Y sí, y la quedó ahí. Remate. Codoy Cruz, presidente Pinedo, se pegó un palo. Presidente Pinedo ya tiene una calle. Ante la Santa Fe, creo. Señor, igual observe eso. Bien. ¿Será que hay una cosita tan viola? ¿Qué más quiere saber? A ver. ¿Quién va a ser el presidente, final, fin de año? Presidente de la Argentina, es un hombre. Mauricio. Como siempre, casi siempre. En eso no hemos avanzado. Sebastián Estribané. Ay, qué divino. Un drama, un drama. Un hombre que le pone drama, comedia, amor a la Argentina. A todo le pone amor. Tengo una consulta, porque nos están pidiendo que redondemos. Vamos a ir para la parte de abajo. Que quede la vida de Zucca, que está ahí sentadito, que está en la casa. Ahora que le mandamos un beso. Zucca conduce a Showmash. ¿Puedo poner la piel? ¿Cómo, mierda? Dime que sigo trabajando con él o algo, nosotros también. Nosotros nos perdimos ese éxito, no estuvimos en las malas, estamos en la... Showmash, 5 de la mañana, canal de cable. Ah, ok. Ah, papá. Bueno, pero bueno, el programa éxito, el programa éxito, Mundo Villar News. Ay, por esta, esta dupla. En cadena nacional. Vamos, esta dupla, va, va, va. La noticia que venía a dar para final de 2018, usted la queda. Esta ha sido Mundo Villar News, señores, por lo menos al mundo así lo veo yo. Dignidad, ojo. Dignidad, ojo.